La propuesta política la conduce el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Cambiemos es una creación, además de Mauricio Macri. En términos, digamos, de votos, no voy a hacer la tarea de un contable. Yo tengo una tarea hecha en la comunicación, en la sociedad, en los debates. Y seguramente lo que ha buscado el presidente, porque esta es una decisión del presidente. Es importante destacarla, porque en la Argentina funciona todo al revés. En el otro sector político argentino importante, que es Unidad Ciudadana y el Perónimo, la decisión la tomó la vicepresidenta. En este caso es el presidente el que tiene la autoridad y que dijo, bueno, quiero que me acompañe, lo voy a convocar. Él ha tomado la decisión, él me ha hablado, él me ha invitado. Así que me parece que es un eje muy importante a resaltar en términos de dónde está la autoridad. La autoridad está en el presidente.